La noche es breve Es la que nos ve Imposible esconder En esta noche No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuenta de este reloj En esta noche No coinciden nuestros universos No podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta noche No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo Que se abrió En la misma voz En esta noche No nos toca decirnos de quién Ni cuidar lo poco de dinero Que ha quedado en el cajón En esta noche Aunque duela tanto Aceptarlo Y me quedé con ganas Y me quedé con ganas de dar Lo que me quema el corazón En esta noche Nuestra historia Nuestra historia Nunca comenzó Nuestra historia 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 Y canta en nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no En esta noche no nos toca decirnos de quién Ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón En esta noche aunque duela tanto aceptarlo Y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón En este amor nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y canta en nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz ¿Beshir? ¿Cómo me veo? Te ves hermosa. Vamos, levántate. Levántate, querido Beshir. Te extrañé tanto. Yo también. No me puedes dejar sola. Eso me haría sentir muy mal. Mucho más que la traición de Beglu. Me gustaría no tener que amarte tanto. Shh. No digas nada. Ligal. Sé que todo esto no es real. Gracias por ver el video.